Ha ganado el triplete hace dos años, que ganó la Champions, la Liga y la Copa con el Bayern. Y ahora vuelve a los dos años y gana la Liga, yo no sé la Copa, sinceramente no lo he seguido, pero no sé si gana la Copa también, pero puede volver a ganar otra Champions. Es un grandísimo entrenador, con nosotros hubo lo de siempre, posiblemente no se adaptó, pero ganó la Copa de Europa, que para nosotros ha sido el momento históricamente de los últimos el más importante. Te lo digo por experiencia, porque a mí llegaba alguien y te digo, ¿usted cómo es posible que Jaén que gana la Copa de Europa, no sé qué, tiene contacto y se va el siguiente año? Pues mire usted, yo se lo puedo explicar y usted lo entendería. Jaén que en aquel momento dice que no puede con la plantilla, que la ha superado, entonces yo he opinado que por el bien del Madrid, él no puede seguir con un equipo que dice que no puede con él.